¿Dónde vamos yo lo hago? Para Cuba, Victor. Vamos a comer primero. ¡Vamos a Cuba! ¿Usted sabe dónde vamos, Victor? Nos vamos para Cuba. Me gusta Lalo, me gusta Nata, me gusta René, me gusta Bicho. ¿Entiendes? La vamos a romper por allá. A ese René que se le va a caer el bicho. ¿Para eso es que te va a pelar la **** allá? Sí. Hay que ir. Hay que ponerle el... ¿Ahorita qué te digo? Cabo Bolón. ¡Budarrón! 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 Vamos a morrer los dineros. Las familias pobres. Se ha hecho el cubito como suena. Acción en el Mercedes. Acción en el Mercedes, mira. Buenas, chaval. ¿Hasta lo que te digo? ¿Qué es la cabrón? Hijo de ****, si yo te veo a ti en la calle, te la parto, cabrón. Oíste, cabrón. A ti y a toda tu familia, cabrón. Te secuestro al tío, al primo y al sobrino. Oíste, oíste. Oíste, oíste. Te amarro y te mato como ****. Oíste, oíste, oíste. Oíste todos mis corillos, cabrón. Oíste, te picamos. Oíste, te matamos, cabrón. Te picamos, oíste. Vamos a llegar a la isla de la muerte. Vamos a llegar a la isla de la muerte. Hola, amigo. Buenvenido a la isla. Ya que rodea toda la racita, estamos en un viajecito, con el cubito papá, con el compa Lalo, con el compa Wicho, con el lobby, con el René, pues nada, vinimos a romper cubos como siempre. No hay camionetas. No hay camionetas. No hay camionetas, bro. ¿Quién es la derecha? El mapa. El cubito. Ahí son los mapas del Black Ops. Sí, güey, ahí mero, ahí mero. No, deja que llegues a mi barrio, papá. Tranquilo. Los mapas del Black Ops. Ok, entonces salgo del aeropuerto aquí. ¿Y qué hago? Aquí, ¿no? ¿Verdad? Me monta en el puente, me monta en el puente. Dice que es derecho, ¿no? No, güey, él me dijo en el puente. Dice que del puente, el puente es ese, ¿no? Ajá, para allá, ¿no? Ajá, allá. En el aeropuerto nos montamos para allá. Y gallo, para ciego, para ciego, es para allá. ¿Recto? Sí, es recto, tienes que bajar a la Autopista Nacional a mano derecha. ¿A la Autopista Nacional a mano derecha? Sí. Ay, gallo, para ahí, para ciego, para ciego. ¿Eh? Para ahí, para ciego, por aquí. Cogiste mal. ¡Che, el Black Ovi! El Black Ovi, ahí tiene que estar. Ahí tenemos que estar tú y yo, güey. El más duro. Sí, güey, la neta, güey. ¡Ey! ¡Aguas! Vamos, vamos, vamos. La verdad, está que ahí está ninado! Vamos, vamos, vamos. Ahora vamos, 회vijos. Los tres stormas. Os Escape. Son集, mar横 y sal. Inferno a mano izquierda. Hay que ver este… Vargas extremada. y esta es mi escuela wey, mi escuela wey, todos los días iba aquí caminando wey, todos los días que entraba por aquí ya estamos llegando wey a la izquierda, a la izquierda la mamá esta allá, en la casa verde aquella que esta allá, esta cerrada, esta abierta la puerta, viste pero como wey, como se que esta grabando, quiero decir algo wey, ahorita que nos bajemos wey, si wey, si? vamos a darle entonces vamos a parquearla aquí en medio, ahí esta mi jefa, ahí esta mi jefa, hace como 3 años no veo a mi familia, hace como 3 años no veo a mi familia y le caí con mi clica, voy a visitarla a mi mamá, cierre la puerta No veo. Música Llegando Música Pero si vio, vio el lato también Ay mi amor, bueno como... No estamos todo bien Ay, señor Don María Pero... Hola, Renée Renée Mucho gusto ¡Hola! ¡Lalo! 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 ¡Oh, güey! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Un chancosho es esto Güerde, esa madre se te pega un mordidón, güey Y cuchito de lobby, ponte llenas de un lado, güey ¡Lalo! 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 No, estos gritan, ¿no? Sí, se paniquean Vamos para afuera Nunca pensé que iba a estar en Cuba visitando a la familia de Cuba, la mamá de Ove y son de mamá ¡Ay, santa madre! Súper contentos de esto Sí, que dale, demasiado, gracias a Dios ¡Demasiad! ¡Demasiad! ¡Hola! Déjame llevarme una foto en un cajero ¡Dalido! 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 ¿Cómo estás? A ver, quedado bien en la gente para acá ¡Dalido! 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 ¡Dalido lo sabía! No, no, no lo había visto kuin aquí la canción de la uva remix ¡Para! Se tienes 853 mil Salías 8953 mil imia miander ¡Hoy el opró! ¡Uy pati! ¡Soy roti ¡Ministradio! Este performance va paraering este grabado va para mi gente de Cuba para traer cano cubano mexicano presente ¡Al que hacen! ¡Muy! Se activo el Rene Hola ¿Dónde andabas en ese güey? ¿Cómo no es posible? Mira aquí no hay goma Esta es la rubia que se le reventó Nosotros le decimos aquí montañesa Montañesa le decimos Esta se rompió aquí Y a ver si podemos remendar eso Es increíble aquí esta cosa está difícil Esto nosotros le decimos malangas No sé cómo le llamar Este le decimos jugoniatus Que también en América le dicen patatas Y estos son tipos de plátano Este es naranja agria ¡Gracias! 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 ¿Estás jugando bola? ¿A cómo? Yo quiero jugar Voy a jugar Yo voy a mover el carro ¿Estás grabando? Si güey ¿A cómo estamos jugando aquí? ¿Estamos jugando? ¿Para que juegas así en verdad? Yo ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ven! 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 En la vida se viene a ganar y también a ser un perdedor Camina, camina, camina Despacio güey, bien despacio Menos, menos Menos, pero aviso, pero aviso Cuanto, déjate Oye, que no me manda este tema, ni nada Dale, dale Atento, atento Dice En la vida se viene a ganar y también a ser un perdedor Milano, esto es lo que tienes que dar ¿Cómo está? Hola 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 Una, dos y tres Perfecto Dos y tres Una, dos, tres Agrande vos pobre Otra más Una, dos, tres Esta era mi casa Este es de 12 pisos Esta era mi casa Dos, cuatro pisos ¿Qué es ahí? Voy a ver si ha enviado la cámara Es un cortísimo Yo quiero ver, yo quiero ver El va a decir, si le piden la memoria Le piden, si le dicen Mámela güey, no te la puedes llevar Acabamos de salir de aquí de la policía Llevamos un día entero aquí papi ¿Me entienden? Cubita la ve La llave Oye, güey, ayuda a la gente en mi bar Todavía se le va a chivatear Y por decir, estoy haciendo esta revolución De tal que la gente del país Tienen que joderse Tienen que joderse Tienen que joderse Mami, recoge todo para vamos Nos siento desde ahora, güey No, güey, ya ellos acaban de salir de la casa Ahorita acabamos de salir, güey Estamos preguntando por ustedes Que dónde estaban, güey Que nos iban a agarrar, güey Que no los iban a dejar pasar Que no los iban a dejar pasar Pero güey, esa gente se quiere decir Ustedes se les pelaron Vea, hace parte de aquí Dicen tu mamá que esté urgentemente aquí No, todo bien No, todo bien